Pensando en Familia, padres, hijos, parientes, relaciones personales en grupo, el rol de sus integrantes, soluciones y propuestas para un grupo importantísimo de la sociedad. Pensando en Familia, en citas de radio. Con nuestra columna Pensando en Familia, Matías Muñoz nos está escuchando. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Paola Elisa, ¿cómo están las dos y a todos los oyentes? ¿Cómo andan por ahí? Bien, acá estamos. Esperando a ver este gran tema que nos traes para hoy. Sí, vamos a hablar un poco hoy del tema de la lealtad en la pareja y ahí veremos si llegamos a hablar un poquito del control y los celos, pero en ese marco me gustaría empezar un poco con este concepto de lealtad. Entendemos por lealtad todo sentimiento que mantiene unido a un grupo. O sea, la lealtad no tiene mucho que ver con una creencia ni con valores, sino que es una emoción que mantiene a un grupo humano unido. Podemos tener lealtad por un equipo de fútbol, podemos tener lealtad por Pehuajó, por ejemplo, en el caso de ustedes. Podemos tener lealtad por un país, por Argentina, y podemos tener lealtad por una pareja y por una familia. Y ese sentimiento es el que mantiene el grupo unido a través del tiempo y va dando cada vez más cohesión y cada vez más pertenencia. Como que el vínculo se va afianzando cuando ese sentimiento de lealtad se va profundizando más en el tiempo. Y en la pareja, que es el vínculo que nos convoca, tendría que haber tres tipos de lealtades para que una pareja funcione bien. Que sería la lealtad con la familia de origen de cada uno de los dos miembros, la lealtad hacia uno mismo, que también es muy importante en una relación de pareja, y la lealtad hacia el proyecto que tenemos juntos, la lealtad hacia la pareja misma. Como que en una pareja tendría que poder haber tres tipos de movimientos. La lealtad con la familia de cada uno, porque a veces, vamos a poner algún ejemplo, ella toma los valores de su madre y entonces lo quiere llevar adelante en este nuevo vínculo. Y si la mamá valoró mucho el amor y la ternura, ella quiere ser como su madre. Entonces hay un momento donde ella es leal a la madre y leal a su familia de origen cuando repite esos valores en esta nueva relación. Es muy importante esa lealtad con la historia de uno, porque de ahí viene la vida. Entonces es bueno tomar lo mejor de la historia y uno es leal con la familia. A veces somos leales con la familia por donde pasamos Navidad, por ejemplo, o donde vamos de vacaciones. Tiene que haber momentos de lealtad con la historia de cada uno. Después está la lealtad con uno mismo, que es muy importante para que la pareja funcione bien. Que vamos a suponer que ella, en este caso, también quiere estudiar algo de grande porque le quedó algo vacante y lo quiere realizar. Bueno, que sea leal con ella misma significa que le pueda decir a él, bueno, mirá, quiero poder estudiar esto. Dame una mano con los chicos, dame una mano con el tiempo. Es esa lealtad con ella misma que también es tan importante. O en el caso de él, que quiere hacer un hobby o quiere seguir haciendo deporte o lo que sea, el ejemplo, ¿no? Hay momentos de la pareja donde uno puede priorizarse y decir, en esto por favor ayúdame, que es muy importante para mí. Y para mi realización personal. Entonces hay momentos de lealtad con uno. Y después hay un salto cualitativo ahí, me parece a mí que el amor se profundiza cada vez más, cuando hay una lealtad de los dos al proyecto que tienen en común. De los dos hacen un esfuerzo por conservar este amor, porque trae un montón de sensaciones agradables y porque nos hace crecer. Pero hay algunas conductas que los dos podemos hacer para que esto siga funcionando. Y ahí aparece la parte para mí más evolucionada del afecto, que es la lealtad, lo que tenemos en común, a lo que vamos construyendo, ¿no? Entonces cuando están estos tres movimientos la pareja crece, pero tiene que haber un salto de las dos partes a querer seguir construyendo esto juntos. Y esto tiene que ver con el dar que vimos la última vez, que charlamos en la última columna, de dar para que el proyecto siga, ¿no? Y ahí se va profundizando la lealtad y el vínculo se va haciendo cada vez más sólido. Eso mantiene muy unido el amor, ¿no? Y por ahí nos hace superar las crisis también, que los dos sientan que se tira del carro para que la relación funcione, ¿no? Es algo así como me gusta tanto lo que tenemos en común que lo voy a seguir alimentando, ¿no? Matías, y no nombraste la palabra fidelidad, pero me imagino que en este tercer punto es como que vendría a ser importante la fidelidad en esa lealtad de proyectos que tenemos juntos. Sí, la fidelidad a mí me gusta pensarla como una lealtad con uno mismo también y como una lealtad con el proyecto que tenemos en común. Y me gusta pensar la infidelidad como una deslealtad con uno mismo primero, ¿no? A veces la persona nos pasa que tenemos algunas conductas donde no somos leales a nosotros mismos y tenemos que primero poder pedirnos perdón a nosotros mismos por lo que hemos hecho y después una deslealtad al vínculo, claro. Pero si no se vive como una deslealtad con uno mismo, es muy difícil de que se pida perdón. Claro. Porque la persona siente que lo que hizo no va en contra de ella misma ni de sus valores. Entonces el otro siente que ese pedido de perdón no es de todo válido, ¿no? O de todo sincero. A mí me interesa pensar la infidelidad no solo como una deslealtad al vínculo, sino también como una deslealtad hacia uno, que por supuesto es algo de lo que se puede volver y reparar, pero la pareja va a tener que trabajar mucho para restaurar la confianza, ¿no? En aquellas parejas que se trabaja más la lealtad al vínculo, la infidelidad es menos probable, ¿no? Me parece que ahí hay más posibilidades de seguir construyendo lo que hay en común. Matías, y si alguien está pensando en las parejas jóvenes o quizás si tiene hijos adolescentes y demás, y pareciera como que la fidelidad está tan pasada de moda o es algo como que no se habla mucho o si se habla con cierta distancia, ¿cómo les aconsejás a chicos jóvenes que quizás están de novios, sin tanto compromiso, ¿cómo les aconsejás a ellos de la fidelidad o de la importancia de esta especie como de exclusividad del vínculo en el cual se tiene que tener una pareja para toda la vida? Sí, hay un momento de la casa, ¿vieron? Donde se van poniendo los cimientos, ¿no? Que si esos cimientos no se ponen bien, bueno, en algún momento van a salir muchas humedades de la pared, va a haber que hacer toda una restauración. La pareja en sus inicios se parece mucho a una casa que se empieza a construir, ¿no? Si esos cimientos no son desde la confianza y la lealtad, y bueno, puede haber dificultades después de un tiempo en esa construcción de la pareja, ¿no? Yo justo escuché la última parte de la nota que le decían a Pilar recién, ¿no? La directora de Jardini le hablaba de las habilidades sociales en los chicos. Ahí ya se están construyendo alguien que el día de mañana puede tener una buena pareja cuando ella hablaba de la empatía, ¿no? Y cómo se educa esto en los chicos de nivel inicial. Cuando ella decía, bueno, le alcanzan el vaso de agua al amigo que se lastimó. Esto pasó a una pareja de 20, 20 y pico de años, es saber que si lo que yo hago va a lastimar al otro, lo va a hacer doler, bueno, tratar de evitarlo, ¿no? Pero son los años donde se van construyendo los cimientos más fuertes, por eso trabajamos mucho en esa época para que haya pactos de confianza mutua, ¿no? Después, lo que se ve mucho en las parejas jóvenes hoy, en algunos, es el exceso nivel de control del otro, ¿no? En lugar de confiar, querer controlarlo para que el otro esté conmigo todo el tiempo, no se mueva, no tenga autonomía, ¿no? Estoy un poco preocupado por algunas de esas cuestiones que veo en parejas jóvenes, de alguno de los dos o los dos con excesiva dependencia y mucho control, que viene para mí de una especie de mito ilusorio de que el otro me pertenece, ¿no? Los chiquitos, chiquitos, cuando agarran el camión y dicen, es mío, es mío, ¿no? No te lo comparto. Bueno, porque a los 4 o 5 años es la edad para decir, esto es mío. Después, ya sabemos que las personas no nos pertenecen, pero a veces se construyen parejas más tóxicas donde hay mucho control y una fantasía de que si lo controlo al otro se va a quedar conmigo. Generalmente pasa todo lo contrario, ¿no? Hay asfixia y alguno de los dos dice, esto no me gusta. Pero cuando no se trabaja desde la confianza, se va al control como un intento de lograr una confianza que generalmente no se logra así, ¿no? Alguno de los dos va a decir, esto no es bueno para mí. Matías, y acá viene la otra palabra, los celos. Los celos cuidan la pareja, cierto nivel de celos es sano, no hay que tener celos. O sea, ¿cómo? ¿Dónde está la respuesta? Es como el hilo gordo del pt. Un hombre le podría decir a una mujer, ¿no? Un hombre le podría decir a una mujer, me importás mucho tratar de cuidar lo nuestro sin hacerle un berrinche de celos cada vez que ella hace algún movimiento de autonomía o de mirar al sexo opuesto como todos lo podemos mirar sin hacer nada que al otro lo lastime, ¿no? Claro. Los celos, por ahí puede parecer un poco tirado de los pelos, pero el primer vínculo donde aparecen los celos es el vínculo de los hermanos. Entonces a mí me gusta cuando trabajo los celos con una pareja ir al vínculo fraterno porque es en el primer momento donde yo tengo que competir con alguien para que me aprueben, ¿no? En ese caso para que me apruebe papá y mamá. Y a veces como se resuelvan los celos entre hermanos va a tener que ver bastante como se resuelva después en una pareja. Muchas veces gente muy celosa ha tenido dificultades con sus hermanos en función de la mirada de aprobación de los padres, por ejemplo. Así que practiquen con sus hijos el celo entre hermanos porque eso también ayuda a la pareja. Yo creo que los celos en estado así de extremo agotan un poco. A veces una escenita puede ser un buen mensaje de me seguís importando, me interesa mucho que me mires a mí, pero bueno, creo que en su justa medida, no mucho, no mucho. Me parece que la confianza se puede trabajar de otra forma. Lo que pasa es que estar en pareja es aceptar esa incertidumbre, lo hablamos varias veces, que bueno, el otro puede mirar para otro lado. No soy exclusivo, eso también es otro mito, ¿no? Que él o ella digan, soy exclusivo para vos, solo tenés que tener ojos para mí. Bueno, me parece un poco fantasioso también. De hijo único que quiere tener a alguien que lo mire todo el tiempo. Pero bueno, me parece que se puede pedir atención y amor de manera más constructiva. ¿Cómo surgen los niños pequeños adentro de nuestras emociones, cuando nos relacionamos con el otro? ¿Vos viste? Así parece, ¿no? A veces tenemos 35, 40, 50 y nos ponemos como un niño que busca exclusividad, atención, que quiere que el otro se le pertenezca. Sí, todos tenemos esos niños adentro que en la pareja se ponen en juego. Entonces, a veces hay que ir a lo adulto y decir, bueno, lo adulto implica empezar de controlarte, implica que si estás conmigo es porque lo que tenemos en común te sigue gustando. Lo adulto es poder confiar en la incertidumbre de que me vas a querer para toda la vida y vamos a hacer todo lo posible para que eso pase. Pero todos los mecanismos de control y lo que son las celotipias y todo eso que hoy se ve mucho en las parejas son mecanismos más infantiles, ¿no? La intencionalidad es clara, ¿no? Quiero que estés conmigo. Eso está muy bien, quiero que estés conmigo. No importa lo que tenemos en común. Pero de una forma que no ayuda mucho, ¿no? Genial, como siempre. Matías Muñoz, muchísimas gracias por estos minutos en la columna de Pensando en Familia. Bueno, a ustedes un saludo grande para todos y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.